Hola a todos, aquí estamos empezando un nuevo vídeo de Roblox. Bueno, esto es como un Call of Duty en Roblox, ¿vale? Pero cuenta como Roblox, pero da igual, venga. Empezamos jugando y estamos con un gran amigo que esta vez no estamos hablando desde Skype ni Hangouts ni nada, así que... Bueno, si estamos hablando desde Hangouts, pero no desde el ordenador, sino desde el móvil estoy hablando y jugando desde el ordenador. Así que igual se le escucha mal. Hostia, tú. ¿Ves? Pero bueno, no pasa nada. Aunque se le escuche mal, da igual. Hostia, ¿y esto? Da igual, no se ve a pillar. Soy un genio. Joder, sí que se mueve. Mierda. Esto es baja confirmada. Mierda. Pero bueno, ya veis cómo va. Aquí me llamo Lucasito 2005 HD en vez de Lucasito 2005, porque es Roblox y me puse ese nombre, no sé. Bueno, pero ya sabéis un poco cómo va, Hipolete, cómo va. Hostia, me mato. Lo de regenerar vida, no sé si se regenera o tienes que usar botiquines o cómo va. Y posiblemente traiga al canal más adelante un par de jugos nuevos que serán Killing Floor y Left 4 Dead. Ah, es compañero. No, 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 no. No sabes jugar bien, hijo. Ah, estoy ahí. Te he matado yo, eh. Hostia. Mierda. Ay, no. Quiero ir a... Bueno, tío, no sé. Te irá un poco lento, le bajas los gráficos. Luego te lo bajo, si quieres. ¿Se puede traspasar paredes? Vamos a ver. No. Pero antes me había hecho un par de kills con el rifle francotirador sin... No se puede hacer bajar esto. Bueno, a ver. Es que siempre revivo arriba, tío. Que le den. Al edificio. No sé. A ver. Tú, pero que no te mueras en medio de la llamada. Es que aquí hay gente. Es que no sé dónde están. Pues yo ni veo gente, así que... Polete, ¿me dices por dónde está tu equipo? Ahí hay uno. Y lo matan. Es que qué mala suerte tengo yo también. Es que es dificilísimo encontrar enemigos de tu equipo. Eso que eso es más en tu equipo que en el mío. Pero bueno. Joder. Ojo. De primaria... Ah, vale. Puedo cambiar. No, tío. Campero asqueroso. Que... Esta me va bastante bien, este kit a mí. Pero de qué te quejas ahora. No puedo romper el... Hostia, sí. Sí que lo puedo romper. Y no pierdo vida. Hoy os me dio de suerte. ¿Muerto? Y muerto. No. No me lo había cargado yo. ¿Cuántos kills te has hecho, Polete? Oye, no estás último. Te has hecho dos kills. No estás último. Me sorprende de ti. Yo me echo tres. Es nuestra primera vez. Hostia, tío. Pero es que... No es campers imposible, ¿sabes? Qué camperos. Qué camperos. Hay demasiado camper por aquí. Pero bueno, en vez de llamar al vídeo de Roblox, lo llamaré. Voy a pillar la... Esto de bajas. Ahí hay uno. Joder, tío. No me dejan ni una kill. Ojo. Ahí hay peña. ¿Muerto? ¡Mierda! Es que... Esto va de no estar casi quieto. Porque si estás quieto, te matan en cualquier momento, tío. Esto de saltar vídeos no lo digo muy bien, la verdad. Aún lo tengo que superar. La verdad es que es un trauma esto de saltar vídeos. ¿Muerto? Venga, crack. Y me contarás tu vida. ¿Dos muertos? ¿Tres muertos? No, tío. Me he cargado a tres y no. Mierda. Casi. ¿Ahí hay alguien? Vale, da igual. Es que hay demasiado campero asqueroso por aquí, ¿sabes? Te estoy matando, no siento. Está muerto. Te vas a ver yo, ¿eh? Te mataré. A mí no me has matado. Sí, sí. No, no. Hostia, tío. Bueno, había hecho un pequeño corte porque había demasiado ruido. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Polete. Polete. Hostia, tío. Esto es imposible. Hostia, tú. Y van y me matan. Es que con este ruido es imposible enterarse de nada. Ay, Dios mío. Uy, ha pensado que era mi amigo. Esto, esto, es que esto es imposible. Esto es imposible. Tío. Hostia. Buena, buena la del tío, ¿eh? ¿Me has dicho me alegro? Hostia. Pensaba que me he matado. Joder, qué mal se te escucha, hijo. Ojo, ojo, ojo. No. ¿Pero cómo me he matado? A ver, vamos a cambiarnos el arma. Y nos vamos aquí. Y voy a... Aquí. Le peló. Compañero, vamos juntos. Hostia. Ah, vale. Ya sé. Se puede correr mucho si haces así. Uy. Está bastante bien esto. Pero es que... A ver, una cosita. Polete. 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 Tú, eres del equipo contrario, pero... ¿Te va bastante bien jugar o...? ¿O te está yendo mal el juego? Porque parece que eres malísimo. Es que, a ver... Te está yendo bastante bien. Porque... Tú eres mal... Tú eres malísimo en general. ¿Vale? La primera vez para que... Que río todo. Hola. ¿Qué? Compañero. Ah, es un compañero. Oye, oye. Dan mucho punto, ¿eh? Por coñas. De estas fuera, coñas. Y se me regenera la vida. Bien, bien. Vamos. Quiero pillar yo las fichas. Te jodes. A ver. Uy, uy, uy. Aquí hay un enemigo. Aquí hay otro. Este, es... O él o yo. Está aquí. ¿Y esta arma? Voy a cambiarme el revólver. Lo voy a pillar, tío. Tengo el revólver, hostia. Tengo el revólver. Es que esto... Me hace mucha ilusión el revólver, tío. Va muy bien. Ojo, ojo. Una... Pensaba que estaba en parado, tío. Y lo he enterado. Qué mierda de vida. Me ha matado. ¿Por qué revivo en el campano? ¿Qué? Hostia. Es que estoy lleno de campos. ¿Ves? La estrategia camper, ¿sabes? Nunca va mal. Ah, es que... Hay mucha mierda de arma, tío. La M4A. Con esto yo creo que... Mejor iré, ¿no? Hostia, mira quién es. No, tío. Te iba a matar, polete. Te estaba viendo. Te tenía marcado. Bono inútil y me mata. No, tío, pero... Van fatal las de ráfaga, eh. Te juro. Cogía en... Me he suicidado ahora mismo. ¿Me equipo en una escopeta? No. Me quedo con esta. Y aquí... ¿Qué hay? Pss, pss, pss. La M4A. Es que no... Hay mucha mierda, tío. Me voy aquí para aquí. Voy a ir con la M4A. Voy a tomar por culo. Ahí hay alguien. Acaba de saltar. No, tío. ¿Muerto? Tío. Es que... No encuentro enemigos y cuando los encuentro... Me viene uno por atrás, otro por no sé dónde. Es imposible, tío, este juego. Te lo digo así. Va con un poco... Lento un momento. Vale. Hostias. Once de vida que me he quedado. No hay ningún... No hay nada para curarme. Ah, no. Con la Q meto el... También la mira. Guas. Guas. Video grabado. Puedes verlo en la cartita. Pero... También puedo grabar con el Roblox, como te dije. Hostia. ¿Qué haces que son tan mal? No, tío. Es que, ¿ves? Me dan por todos lados. Ha sonado mal, pero bueno. ¿A mí también? Ya, es que es difícil. ¿Dónde era para ir a respirar más? ¿Y luego? Eh... Eh... Ahora te lo digo, espero. Espera, que ha acabado la partida. Voy a mirar un momento el WhatsApp mientras hablo contigo. A ver. Vale. Acabo de desbloquear... Me voy a quedar una coña. Weapon laddout. Weapon. Weapon. Al tercer cuadradet. Al tercer cuadrado. Desde arriba hacia abajo, eh. Desde alabás. De peloi. Squad de peloi. Y weapon laddout. Ahí está. ¿Vale? 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 Segundo, que me voy a cambiar el wifi del móvil porque me va fatal. Y ya empezamos la partida otra vez. De peloi. Ah, no. Pues no me la cambio. Ok. Ya está. Pues ya podemos seguir jugando, Polete. Va un poco mal el wifi, pero bueno. Me refiero al del móvil. El del móvil. Porque estoy conectado al otro. Pero bueno, eso da igual. ¡Ah! ¿Qué hostias has dicho? ¡Hostia! Me ha matado una granada. La he visto, la granada. Esto, ¿por qué me recuerda un poco a un mapa del Call of Duty Modern Warfare 2? Creo que si es el del aeropuerto, ¿era del Modern Warfare 2 o del... Ojo, 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 buena, buena, compañero. Buena, compañero. Ojo, 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 ojo. No, no, no quiero morir. Bueno, bueno, Lugos. ¿Muerto? No. Joder. La hostia. ¿cómo que no te deja jugar? ¿qué pasa? se escucha fatal, me voy a cambiar la pistola ya lo sé, pero es que esto es en todo, ¿sabes? cualquier servidor que te meta, no me ha cambiado la pista, pero bueno, da igual está bastante currado el juego, ¿no? no, tío, me he cargado a dos, ¿no? o uno, tres kills llevo, no, cuatro kills, mierda, y cuatro muertos es que a ver, no estoy muy atentos también, ¿sabes? es que voy con un rifle, ¿sabes? y me matan así, con el rifle ah, no, iba con pistola él, pues no, no tengo excusa, soy muy malo ahí hay uno, no, tío, detrás, detrás, tengo uno atrás, lo sabía aunque esto sea Roblox coño, tío, es difícil, ¿eh? el, en el quarter blocks era más fácil tú, tío, es que hay cinco personas y que te corroban, ¿no? tío hostias ha muerto es que es lo que me estáis haciendo ahora, ¿no? joder a ver, hermano y segundo no, tío ahora, si me pongo una metralleta, ahora elimino que no veas, ¿no? supongo porque es que, ¿cuándo era el momento de campear? ¿qué? ¿qué? ¿un momento? bueno, vale a ver pero, ¿para qué vienes aquí? ¿estás jugando? ya estoy grabando pues yo no puedo jugar ¿pero por qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno, a corto momento el vídeo o vamos ya despediéndonos aquí, ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo sí, 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 sí y darle like y suscribiros para seguir haciendo vídeos de estas cosas y si os haya gustado y si no, también darle like y suscribiros por favor, ¿eh? por favor aquí me despido y nos vemos a la próxima ¡adiós!